Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16, como todos los miércoles, y la actualidad, la política, la economía, ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. Hola, hola, muy buenas tardes. Son las 15.02 de un miércoles espléndido. Bienvenidos a todos, bienvenidos a Punto de Impacto, con un día de muchísima información, sobre todo a nivel político, aunque también tenemos algunas cuestiones, por ejemplo, económicas, que se dio a conocer el índice de inflación acá en la ciudad de Buenos Aires, del 7.2. También a nivel internacional podemos decir que el Papa ha sido sometido a una intervención quirúrgica, por suerte salió todo bien, salió ya de la operación y tendrá unos días de reposo ahí en el Vaticano. Por ese lado, todo tranquilo. Son las únicas noticias tranquilas que les puedo dar. Todo lo demás, y bueno, lo de la inflación tampoco, ¿no? Se esperaba tal vez un poco más y dio menos, es una buena noticia, pero los céntimos hoy en día no los percibimos en el bolsillo si son menos, porque la inflación está altísima y sigue altísima, aparentemente por mucho tiempo más. Lo que también sigue alto es el tema de los conflictos políticos, los conflictos políticos que, a ver, nos metemos en la interna tanto del gobierno, digamos que arde tanto como en la oposición. Se van turnando por ahí el nivel de exposición, por así decirlo, pero no mucho más, no mucho más, porque en el gobierno sabemos ya que el presidente la vice no se habla en hace muchísimo tiempo, no se dirigen la palabra, en el gobierno están divididos, uno los quiere a más a candidato, a presidente, otro quiere a Scioli, Guado de Pedro, todos los equipos laburando para cada uno, la verdad que es un desastre. La oposición no le va, digamos que no desperdicia error por cometer, porque ante este desconcierto del gobierno bien podrían aprovecharlo para ordenarse, pero bueno, todos hemos asistido en los últimos días a una interna feroz, más allá de las PASO, una interna política feroz entre los dos grandes precandidatos a presidente, me refiero a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich, con epicentro en estos últimos días en Córdoba, recordemos que dentro de pocos días son las elecciones a gobernador, y el hecho de querer traer a Schiaretti a Juntos por el Cambio ha traído una crisis realmente muy fuerte. Algunos dicen que no se va a romper esta coalición opositora, otros dicen que sí, otros esperan que no, otros como Patricia Bullrich dicen que si se rompen sería culpa del propio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri del lado de Bullrich, están todos realmente con los nervios bastante crispados. Obviamente en el medio estamos todos nosotros, obviamente, pero lo cierto es que mientras tanto todos estamos esperando cuándo son las elecciones, cuándo son las PASO, cuándo se termina de irimir el tema de las candidaturas, pero más que nada, y luego ir a la elección general y un eventual balotaje, más que nada para seguir tranquilos nosotros, los argentinos, porque uno a veces piensa para qué lado vamos, para qué lado vamos. Hablábamos recién del epicentro que tenía Córdoba en estos últimos días y vamos a hablar con un legislador precisamente cordobés de la UCR, me refiero a Dante Rossi. Dante Rossi, María Eugenia, los saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Primero, feliz día. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Rossi, sinceramente. Bueno, aunque ayer el presidente dijo que hay demasiada libertad de prensa en la Argentina, se ve como que nos quiere censurar un poquito más, si se puede. Bueno, del presidente se puede esperar ya cualquier cosa, la verdad que tiene, es un gobierno sin rumbo, pero aparte él en particular tiene declaraciones que la verdad que muchas veces no se las puede ni siquiera entender, a veces puede pasar como un chiste y otras veces pasa como algo mucho más grave, pero la verdad que es lo más importante que hay un desgobierno en la Argentina que genera mucha preocupación para la Argentina. Eso es muy cierto, yo recién lo comentaba en la introducción del programa en sí, hablaba de la gran interna que hay en el gobierno, además, sinceramente, ahora entramos bien en la interna que ustedes también tienen, que no le van en saga, pero ayer Alberto Fernández diciendo justo el día previo, el día del periodista, que hay un desmedido abuso de libertad de prensa, la verdad que parece un chiste, parece un chiste. Parece un chiste y es preocupante que la máxima autoridad de la Argentina diga eso, la verdad que genera preocupación y muestra una visión muy restricta de la situación que hay en la Argentina, hasta incluso de la democracia, porque cuando se resiente el periodismo se resiente la democracia en serio, y entonces me parece que periodismo y libertad de expresión a ultranza es igual a la democracia. Si no hay periodismo que pueda expresar su opinión, me parece que y hay restricciones a la libertad de expresión, hay un ataque también a la democracia. Yo quisiera hacer un paréntesis y enseguida nos metemos de lleno en la política de Córdoba, que cuando el presidente aludió a periodistas ensobrados, a corruptos, no estamos hablando de periodismo, estamos hablando de personas que utilizan el periodismo, con lo cual, de alguna manera que uno puede hablar de funcionarios que son corruptos y no por eso hablar que hay que cerrar el poder ejecutivo, judicial y legislativo, ¿no? Pero bueno, son comentarios a los que nos tiene acostumbrado el presidente. Ustedes los radicales, que no los radicales, los cordobeses, y en este caso usted radical, ¿tienen un problema o ya lo solucionaron, lo borraron a Schiaretti de la Interna Nacional de Juntos por el Cambio? Yo diría que la verdad que los problemas no los tenemos los cordobeses, sino los que vienen de afuera de Córdoba, porque aquí... No, metí un palo a los porteños, pues ya está, me lo tiró, está bien. No, no a los porteños porque Morales es un genio. Jujuy, es verdad, tiene razón, bien dicho. La verdad que nosotros estamos sorprendidos por las cosas que están pasando. Estamos a dos semanas y media de elección provincial. Nosotros venimos denunciando que este gobierno de Córdoba se parece en muchos casos a provincias más feudales. Llevan 24 años de gestión. Se comportan... Si uno contara que, por ejemplo, hay dos miembros del Superior Tribunal de Justicia que son amigos del gobernador, que uno de ellos es íntimo amigo y lo viene siguiendo y fue ministro y lo viene siguiendo desde hace muchísimo tiempo. Si uno contara que hay un fuero anticorrupción que nunca investiga absolutamente ninguna denuncia vinculada al poder, bueno, se da cuenta que hay similitudes complicadas con el manejo que hace el kirchnerismo también. Bien, pero frente a eso, el 100% de Juntos por el Cambio, los radicales, los juecistas, los del PRO, hemos manifestado que no queremos saber absolutamente nada con la incorporación de Juana Schiaretti a Juntos por el Cambio. Pero además, tal vez, el timing es bastante pobre porque estamos hablando de una incorporación a nivel nacional, pero justo a dos semanas y media de una elección provincial. Realmente, desde ese punto de vista, uno puede llegar a decir 100% no. Ahora, del otro lado, Macri dice que es una falta de respeto, pero yo tengo muy presentes fotos de Macri levantándole la mano a Schiaretti en elecciones anteriores. Sí, totalmente. Lo que hay que hacer es archivar la idea de que el kirchnerismo va a Juntos por el Cambio. Eso es lo que hay que hacer y con eso se termina toda la disputa y la situación. Pero aparte, yo también digo, independientemente del cordobesismo que tenemos nosotros y que evidentemente nos meten un ruido enorme dentro de una elección provincial, cuando lo que hay que hacer es ayudarnos a ver si podemos ganar el domingo el 5. Pero sacando el cordobesismo de uno, también no es una buena señal que la coalición no analice programas, proyectos, coincidencias, y que solo porque supuestamente suma algunos votos más haya que incorporarlo a la alianza. A mí me parece un contrasentido. Yo cuando pretendo sumar a alguien en una coalición, lo primero que tengo que discutir es sobre el programa, cuál es la idea que tenemos para gobernar la Argentina, porque si no después nos pasa lo que ya nos ocurrió con otras alianzas en el gobierno y que hizo estallar, por ejemplo, la gestión de las UBA. Claro, claro, claro. Y a él mismo también, dicho sea de paso. Ahora, también Elisa Carrió, que es una persona que está dentro de Juntos por el Cambio, al menos hasta este momento, 15 y 12, desde el 7 de junio. Digo eso porque tiene declaraciones muy explosivas, y la verdad que se lleva puesta a varias gente de su propio entorno. Ella ha tenido declaraciones muy duras para, no solo el gobernador Schiaretti, sino también para miembros de Juntos por el Cambio. Inclusive ha hecho una denuncia gravísima en la provincia de Santa Fe. ¿La tienen un poco aislada de Córdoba? ¿No la quieren cerca por las dudas? ¿O cómo es? No, yo lo que sí creo es que todas estas discusiones altisonantes, como las que ocurren, por ejemplo, y uno lo mira de manera absolutamente sorprendida en la provincia de Santa Fe, pero estas disputas entre Bullrich, Larreta, Carrió, Morales, la verdad que le hacen muy mal a la esperanza que Juntos por el Cambio había generado en la Argentina. Nosotros estamos muy mal como país, estamos en una crisis, no solamente política, social, económica, pero la crisis más importante es la falta de esperanza que tienen los argentinos, y sobre todo los jóvenes, de que nos puede ir mejor. Entonces, yo digo frente a eso, si la sociedad nos ve que nos peleamos, nos decimos cosas durísimas, avanzamos con críticas destempladas, bueno, le estamos haciendo bajar los brazos a mucha gente que cree que Juntos por el Cambio era la alternativa a este gobierno nacional, porque la otra alternativa, que es la de Milley, es peligrosísima para la Argentina y para el sistema democrático también. Ahora, mire usted el lío interno que están haciendo en esta coalición, que es que Arete ayer salió a decir, no, a mí no me metan en Juntos por el Cambio, porque no tengo ganas. Milley, que Bullrich lo quería traer a la coalición, acaba de decir en estas últimas horas, no, 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 Juntos por el Cambio es un desastre, son todos traidores, ni loco voy ahí, traidores. O sea, pareciera que cada problema que generan en la propia coalición, lo generan sin tener un problema y lo van generando, después es un doble boomerang. Bueno, totalmente, pero aparte, el manual elemental de la política dice que alguien no puede anunciar en los medios que va a sumar a algún dirigente que no quiere venir. Y lo cierto es que, pero aparte lo cierto es que esta división del escenario de la que hablan los medios y que efectivamente es así en tres tercios, eso se debe a gravísimos errores que hemos cometido nosotros dentro de Juntos por el Cambio. Que el peor gobierno desde el regreso de la democracia esté competitivo hoy y pueda pensar en avanzar en un balotaje. La verdad que habla muy mal de los dirigentes de Juntos por el Cambio, que hasta hace un par de meses nadie dudaba de que llegábamos al gobierno y hoy hay una discusión de tercios. Entonces, bueno, hay que cuidar la esperanza que la gente tiene sobre nosotros. Y para eso muchas veces hay que tener discusiones dentro del cuartito imaginario de la casa de Juntos por el Cambio y no hacerlo de manera tan destemplada para afuera. Tengo entendido que el lunes que viene hay una reunión de la Convención Radical y obviamente el tema Córdoba va a estar más que presente. Sí, nosotros... Preguntos, sí. No, pregúntos. No, yo le quería contar que había... Ayer, cuando apareció la noticia, en tres horas se juntaron 600 firmas de dirigentes radicales de Córdoba que le pedíamos a Gerardo Morales que no avance en el tema. El presidente del partido, el diputado nacional, Marcos Carasso, se comunicó con Morales para explicarle también que nos hace un enorme daño esta política que estaban buscando hacer en Córdoba y que no avanzara en el tema. Se ha instruido a los convencionales nacionales por Córdoba para que el lunes vayan y rechacen fervorosamente esta alternativa. Con lo cual espero que el presidente del partido, el gobernador de Jujo y Gerardo Morales, no avance en la idea. Ok, entonces le pongo la otra opción que estaba pensando. Malintencionada la pregunta, ya les aviso desde el Banco. ¿Qué pasa si luego de la elección en Córdoba ustedes ya deciden quién es el gobernador, por el voto popular obviamente, supongamos que gana Luis Juez, ustedes el tema provincial ya lo tienen resuelto, y al día siguiente entonces hay una nueva reunión y dicen, bueno, está bien, que vengas Chiaretti al frente a nivel nacional? Tampoco lo vamos a aceptar. ¿Qué si aceptamos nosotros que en la cultura que hay en la Argentina, donde todo es grieta, es como que no se avanza en el tema? Mire, nosotros tranquilamente necesitamos, yo soy un convencido, uno de los gravísimos problemas que tiene la Argentina es la grieta. Acá hay blanco, negro y nadie se puede sentar a generar políticas públicas de consenso. Bueno, ¿cuál es el problema de que junto por el cambio del gobierno tenga acuerdos parlamentarios con otras fuerzas políticas? ¿Cuál es el problema de que nosotros llamemos al peronismo federal, al peronismo más democrático, a sentarse a una mesa, a escucharlo y al diagrama del futuro de la Argentina? Pero eso no implica que tengamos que estar juntos en un boleto, tranquilamente lo podemos hacer con parte de la oposición en el parlamento, con diálogo político, con reuniones permanentes. Y miren lo que le voy a decir, hasta con la designación de algún ministro, si se pudiera consensuar alguna cosa. Pero no en la boleta, porque no pensamos lo mismo, porque no tenemos la misma visión de determinadas cosas, porque en Córdoba somos opositores de hace muchísimo tiempo a esta visión que tiene el gobierno provincial de Schiarete. Entiendo. Bueno, de alguna manera ustedes como que tienen una estrategia política mucho más, no sé, mucho más piola, como para decirlo en términos de los jóvenes hoy en día, porque usted no es que está negando alianzas, todo lo contrario, vengan todos, hablemos todos, pero no formalmente en el partido, y mucho menos con este pésimo timing de dos semanas a la elección provincial. Pero claro, y nosotros vamos a tener que primero salir de la nieta. Esto de Raúl Alfonsín nos enseñó a nosotros que en la democracia no hay enemigo, hay adversario, y que no hay una verdad única. Entonces nosotros lo que tenemos que salir es a decir que nos vamos a centrar con dirigentes opositores, que la Argentina no se construye solamente en conjunto por el cambio, pero que no los queremos la misma boleta porque si no sería confundida hasta el propio electorado. Nosotros no podemos aparecer ni con el kirchnerismo, ni con mi ley, ni con nadie, pero el día de mañana tranquilamente se pueden hacer acuerdos electorales con fuerzas que, perdón, acuerdos parlamentarios con fuerzas que pueden estar de acuerdo en determinadas leyes, en determinadas iniciativas, y hasta en el manejo del gobierno más adelante. Pero no ahora porque no somos lo mismo y no pensamos lo mismo de la realidad que tiene la Argentina. Ahora, pregunto, ¿las cosas con Morales andan muy mal? Ayer cuando fue esta reunión, Luis Juez se tomó, ayer o antes de allá, la verdad no me acuerdo si era el lunes o martes, se tomó el auto, se manejó de la provincia capital y para Cormo ni lo recibió Morales. Dijo, ¿y quién te invitó? Bueno, es que las cosas estaban muy bien hasta que se pretendió hacer, hasta que se pretendió darnos un golpe a los cordobeses por la espalda. Hace diez días se realizó un congreso programático del radicalismo aquí en Córdoba, dos jornadas extraordinarias de debate donde vinieron radicales de todo el país. Y en la jornada de cierre se lo invitó a Luis Juez y a Rodrigo de Lóredo a que hablen en esa convención y que cierren la convención junto con Gerardo Morales. Y hasta ahí estaba todo bien, pero bueno, nos sorprende que esta decisión impacta directamente en el entusiasmo y en las ganas que hay en la campaña. Máxime lo han elegido hasta muy mal el momento. Nosotros en el domingo hubo 83 elecciones en Córdoba. Y nosotros ganamos la mayoría y le arrebatamos al perón y un montón de municipios que no gobernábamos hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué necesidad hay de complicarnos la vida cuando faltan dos semanas y media para el exenso? Sí, no, realmente, realmente. Ahora, usted dijo que hay adversarios no enemigos en política, como lo dijo en su momento Raúl Alfonsín, y que ustedes sí están dispuestos a hablar e inclusive meter a algún ministro o conversaciones parlamentarias, que eso es la verdadera democracia. Me pregunto, ¿estarían, por ejemplo, dispuestos a hablar con Alfonsín, ahora embajador, ahora hace bastante, en España, hombre ya casi diríamos de Cristina y Alberto? Hay que hablar con todos los que tengan ganas de hablar. Por supuesto es muy difícil cuando hay dirigentes que no quieren hablar, son los que hablan. Cuando, por ejemplo, Aníbal Fernández dice que si gana junto por el cambio, las calles se van a regar de sangre en la Argentina, evidentemente ese dirigente no lo podemos convocar porque no quiere hablar. Ahora, hay que hablar con todos los dirigentes políticos que tengan algo para aportar en la Argentina. Pero primero lo que le voy a decir, hasta con dirigentes kirmeristas que tengan ganas de sentarse a acordar determinadas cosas para sacar a la Argentina del atraso. Obviamente el que quiera venir, bienvenido sea, y hay que sentarse a charlar. Pero un máximo kirchner dudo. Va, así como el boleto. Yo lo que digo es que él no va a venir a charlar. Yo lo que creo es que si él tiene voluntad de diálogo y quiere venir a sentarse a acordar determinadas políticas públicas, ¿y por qué no nos vamos a poder sentar con él si él, por ejemplo, fuera diputado nacional? Y tranquilamente nosotros podemos llamarlo para tratar de elaborar estrategias conjuntas en el Parlamento para aprobar leyes. Ya va a depender de él si él tiene voluntad o no de hacerlo. Bueno, por lo pronto ya le renunció, in your face, como se dice, a Alberto Fernández a la jefatura de la bancada en diputados por estar en desacuerdo con el FMI. O sea, mucho diálogo por ahí. Por ahí cambió en China, no sé, pero hasta este momento... Pero hay dirigentes que no los veo con diálogo. Por ejemplo, cuando, no sé, grabó y que dice las cosas que dice, evidentemente no tiene ganas de sentarse a charlar. Dirigentes sindicales que están viendo, ya están contando la cantidad de piedras que le van a tirar al gobierno que asuma, tampoco tienen ganas de charlar. Pero hay otros que sí, es que Arete sí, tranquilamente. Nosotros podemos sentarnos a dialogar con él y podemos sentarnos a dialogar con muchos dirigentes que están dispuestos a hablar. La política es diálogo, la política es búsqueda de acuerdo, la política es búsqueda de consenso. Y esos consensos hay que buscarlos no con el que piense igual o parecido a nosotros, sino en muchos casos con los que no piensan como nosotros. Ese es el desafío. ¿Coincide con Elisa Carrió que Mauricio Macri tiene un lado oscuro? No, no. Me parece que le hace mal, yo vuelvo a insistir en lo mismo. Esas declaraciones hacen que la gente baje los brazos pensando en la esperanza que generamos juntos por el cambio. Mire, nosotros estamos en una provincia muy antiquimerista y lo ha expresado en la última elección de medios términos que hubo, donde sacamos casi el 60% de los votos. Bueno, uno escucha, habla con la gente, nosotros estamos de campaña, charlamos. Lo primero que nos piden es que no nos peleemos así, lo primero que nos piden es que bajemos los decibiles a nivel nacional. Nosotros lo hemos hecho en Córdoba, en Córdoba había dos, tres candidatos gobernados, no solamente Luis Juez, sino el radicalismo que quería impulsar a los Rodrigo de Lóredo. Y la verdad que nos costó llegar a acuerdos, pero llegamos a un acuerdo ejemplar a través de encuestas donde uno se dio una candidatura a favor del otro. Y hoy estamos trabajando todos juntos en una coalición que obviamente genera roces, porque no pensamos todo exactamente lo mismo. Pero ese es el desafío. Entonces, a nivel nacional hay que dejarse de tirar dardos tan venenosos y tratar de coincidir en determinadas cuestiones. Encima los dardos se los tiran los que son del mismo partido, muchas veces, porque uno lo ve a Rodríguez Larreta con Bullrich, que son del PRO, que en una de esas morales tire algún dardo a alguno del PRO, o a Elisa Carrera, una cosa. Pero es disputa y diferencias que parecen muy complicadas entre los mismos militantes del mismo partido político. Es que Dante, con todo respeto, están replicando la interna del gobierno, en donde los mayores dardos para el presidente los tira al lado de Cristina, la cámpora, y no tanto de la oposición. Y entre ustedes se están matando y no tanto, no tiene que abrir la boca Cristina, porque la verdad que entre ustedes se están matando. Por eso yo coincido, hay que bajar de Cibeles. Sí, sí, pero aparte después nos quejamos del crecimiento de Milay. Y el crecimiento de Milay es un repudio de la gente a la política que no le brinda o no discute cosas que tienen que ver con la problemática de hoy de la gente. Nosotros tenemos que estar pensando. Yo por ahí me agarro la cabeza porque yo sé del trabajo que están haciendo las fundaciones de cada uno de los partidos políticos y que están llegando a conclusiones muy importantes y a un diagnóstico de la Argentina muy importante. Bueno, los dirigentes políticos son los que tienen que llevar la bandera y poner como plataforma esas ideas que están saliendo de las fundaciones son los que están echando a perder el proyecto. Bueno, no hay que hacerlo. Hay que darse cuenta que no es ese el camino. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Esperemos que el lunes la convención se suspenda por lluvia, si es que llueve, o al menos se queden calmados hasta la elección provincial y veremos luego cómo siguen estos acuerdos y o desacuerdos. Por la tarde de hoy le agradezco un montonazo que me haya atendido. No, gracias a usted. Ojalá que la convención del lunes trate todos los temas que tiene que tratar pero que no se meta con Córdoba. Pedimos solamente eso, que si no se mete con Córdoba vamos a andar muy bien. Sí, no, me imagino, usted está cortando clavos por el día del lunes. Por eso, si se suspende mejor, digo yo, ¿eh? Sí, mejor, mejor, mejor. Dante Rossi, un placer, mi gracias por atendernos. Igualmente, igual me hiciste, que pase un muy lindo día de periodista. Muy amable, gracias, un saludo enorme. Era Dante Rossi, legislador provincial de Córdoba, radical el hombre. Muy claro, muy claro, ¿eh? Cada, digamos, cada alianza, cada conversación cuesta tanto para que después alguna declaración altisonante rompa todo por el aire. La verdad, los argentinos no nos merecemos esto. Lo digo cuando vemos al gobierno nacional que se matan entre ellos, como que no les importa a los millones de argentinos que estamos en el medio. Y también por la oposición que se la pasan haciendo estos líos. Y ahora le voy a preguntar del otro lado, del otro lado de esta interna que se ha desatado, todavía más feroz entre Larreta y Patricia Bullrich. Y lo tenemos ya en línea a Jorge Tellerman, que no solo es un hombre de la cultura, director del Teatro Colón, sino que es un hombre de Horacio Rodríguez Larreta. Jorge, María Eugenia, saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Al contrario, muy buenas tardes. Me gusta hablar con vos y con toda la audiencia. Jorge, recién yo hablaba con un hombre que es radical de ante Rossi, anti, digamos, Schiaretti, y me decía que él no tiene ningún problema en hablar con Schiaretti, en hacer todas las alianzas que había así por haber en el Congreso, pero no lo quiere, insiste, en el partido. Pareciera que ayer Schiaretti dijo, a mí no me cuenten, yo me bajo de esta. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? No, lo que, independientemente de la situación en Córdoba, por supuesto, que quienes tienen que hablar allí son los cordobeses que están a pocos días de una elección, allí nuestros candidatos son juez como gobernador, Loredo como candidato a intendente, así que eso es una cuestión provincial y algo que, pero el otro punto que me parece esencial, central, que no es solamente electoral, sino es una concepción, algo que, en nuestro caso, y bueno, el Horacio Rodríguez Larreta lo viene diciendo hace tanto, y quienes lo acompañamos lo venimos demostrando también con nuestras convicciones, que es la imperiosa necesidad, pero la inevitable, la crucial necesidad que tiene nuestro país, por esta misma descripción que hiciste y en la que coincidimos plenamente, el estado de situación tan tremendo que hay en términos económicos, con este nivel de pobreza, en términos educativos, en términos de seguridad, son tan profundas las transformaciones, los cambios, las medidas que hay que tomar, que es imposible que esto se haga, y hay que decirlo muy claramente ante la sociedad, esta es nuestra convicción, es imposible emprender y sostener, sobre todo, estas transformaciones, para aprovechar las enormes y fantásticas oportunidades que tiene este país, si no se hace con una base electoral muy amplia, muy contundente, no solamente que gane las próximas elecciones con claridad, con contundencia, sino que luego, habiendo quedado claro y preciso un programa de gobierno, en el que por supuesto estamos convocando a coincidir en él, con gente que no, obviamente que no coincidimos en todos, si no, no sería una convocatoria amplia, y estamos absolutamente convencidos que cualquier otro camino, por más que resulte atractivo en una discusión de tribuna, la de decir yo solo puedo, si conmigo esto se acaba, ya se ha probado tantas veces que eso no es así, y estamos absolutamente convencidos que una convocatoria tiene que mirar adelante, ser amplia, porque si no, más allá de que uno pueda ganar por un punto, dos puntos, tres puntos, una elección, sin esa fuerza, estamos absolutamente convencidos, es imposible la transformación. Ahora Jorge, ustedes tienen una interna, una elección, digamos, en la paso como todos los partidos, por venir, en donde básicamente los dos grandes candidatos van a ser Larreta y Bullrich, uno va a ganar, otro va a perder, se supone que después tienen que trabajar a la par, y hoy Bullrich dijo, el 13 de agosto hay un proyecto light, minimizándolo a Larreta, y hay un proyecto firme y concreto de cambio, ¿se puede laburar? Porque ella además agregó, si alguien plantea la ruptura de Juntos por el Cambio, está laburando para el gobierno, en alusión a Rodríguez Larreta, ¿se puede después trabajar juntos? Mirá, yo creo que es muy sencillo de comprobar, nunca lo van a encontrar a Horacio, ni a quienes lo acompañamos, en una actitud beligerante, en una elección interna, nuestro estilo es distinto, nuestra convicción es distinta, y además porque estamos seguros, creemos, quien necesita levantar la voz, y decir cosas altisonantes, en fin, está en el error, y además me parece que habla, de una falta de seguridad, pero no nos vamos a mover ningún sentimiento. Quiero hacer hincapié en eso, ¿querés decir que por, digamos, las declaraciones altisonantes permanentes de Patricia Bullrich, lo que le falta es seguridad, en realidad no está convencida de que va a ganar, y por eso dice estas cosas? No, si no sería echarle ni al fuego, lo que digo es... Bueno, pero me la deja picando. Bueno, pero no lo quiero, no, no, es que no lo vamos a hacer, no queremos entrar en esa discusión, nos parece una discusión absolutamente inconducente, con una sociedad que efectivamente, y con sobradísimos motivos, mira cada vez con más distancia la diligencia política, no solamente porque no hemos sido capaces de hacer un país en desarrollo sostenible, contundente, que mejore los niveles de ingresos, mejore la situación educativa, que disminuya de manera drástica, porque es inconcebible la pobreza, etcétera, etcétera, no solamente que mira con distancia la sociedad a la política, por estos resultados, sino también por discusiones cada vez más del centímetro cuadrado de cada uno, y en ese sentido no vamos a abonar, lo que decimos es, estamos convencidos de esto, que creemos, se lo estamos proponiendo a la sociedad, la sociedad el 13 de agosto decidirá, si lo que nosotros decimos, que es, créanos que sin una base amplia, obviamente con un liderazgo firme, pero con una base amplia que acompañe, no se pueden lograr estas transformaciones, tantas veces hablamos, y tan pocas veces efectivamente hicimos, esta idea de que todo el mundo reclama de la Unión Nacional, de pensar una base sólida, amplia, de dejar de lado diferencias, sin duda que son importantes, pero que son menos importantes que las coincidencias que podemos tener con otros dirigentes, en relación a qué tipo de país queremos, qué tipo de economía queremos, qué tipo de alineación con el mundo queremos, qué tipo de reforma educativa queremos, etcétera, etcétera. Y entonces esta propuesta que faltan dos meses va a quedar clara, porque no es solamente electoral, sino es una concepción, sí, por supuesto, esto es una diferencia muy importante que tenemos con nuestros adversarios internos, bienvenida, que se muestren esas diferencias, nosotros estamos convencidos que la convocatoria tiene que ser amplia, obviamente con ideas claras y precisas, que serán expuestas frente a la ciudadanía, y la ciudadanía elegirá cuáles son las mejores ideas, pero sobre todo quiénes son las personas indicadas como para llevarla a cabo. Y en ese sentido, creo que claramente va a prevalecer Rodríguez Larreta porque puede mostrar eso, un trabajo en equipo, un trabajo en la ciudad que claramente aún los adversarios políticos reconocen que es excepcional. Yo mismo vengo de otra tradición política y siempre he dicho que el trabajo, la labor, el gobierno que ahora el señor Rodríguez Larreta ha realizado en la ciudad de Buenos Aires habla de su concepción de sociedad, de su concepción, no solamente de ciudad, sino su concepción de país, y en ese sentido, además, muestra una generosidad, no solamente una generosidad personal, sino una sabiduría en relación a la imperiosa necesidad de una convocatoria amplia, y eso es una diferencia, sí, si vos querés marcar, y está bien, una diferencia grande que tenemos con nuestros adversarios que creen que solamente unos pocos pueden realizar el cambio. Nosotros estamos seguros que eso es imposible. ¿Pero terminó formalmente el sueño de traerlo a Schiaretti o no? Además, no es traerlo, se habló en principio, es lógico que se haga énfasis en el caso de Juan Schiaretti por su relevancia gobernador de una provincia tan importante y tan rica y tan hermosa como... para Schiaretti para traerlo. Exactamente, pero no es solamente en el caso como bien decís, no es solamente en el caso de Schiaretti, pero nosotros estamos haciendo una convocatoria que también incluye a Margarita Stolbizer del sexenio con una... Pero bueno, sabemos que el ruido lo hizo Schiaretti. ¿Desistieron de Schiaretti o no? No, pero no, nosotros seguimos convocando que por supuesto creemos en la conveniencia de presentar un frente electoral amplio que incluya a estas personas que han manifestado su voluntad de acordar programáticamente cuál es el tipo de gobierno que se quiere encarar y luego exponerlo a la ciudadanía. Nosotros estamos convencidos que la amplia mayoría nos va a acompañar porque hay una sociedad que mira realmente con mayor desgana esta discusión si tendría que haber sido así, si tendría que haber sido así, qué dijo el otro. Es una discusión que a veces los políticos, los periodistas todos tenemos, importante, pero que está muy lejos de la discusión y las necesidades de la sociedad. Está lejos de la gente, pero bueno, la ponen ustedes mismos. Es inevitable, es inevitable en los momentos también hay que decirlo que los cierres y los momentos previos a la elección son siempre los momentos más candentes. Son discusiones muy importantes porque es mucho lo que se pone en juego y en ese sentido nos parece bien que estén expuestas cada vez con más claridad estas diferencias que claramente tenemos. Nosotros concebimos que para la transformación hace falta una base muy amplia y hay que convocar y hay que ser generosos en el sentido porque cuando vos convocás también compartís poder, por supuesto. Obviamente. Jorge, ¿está todo mal con la familia Macri? Y pregunto dos cosas. ¿Nunca? ¿Nunca van a sacar de nosotros ni de la familia que acompañó? Te digo por qué. Mauricio, ahora que me da por lo... Mauricio, ayer dijo, es una falta de respeto a lo de Larreta de invitar a Schiaretti. Y hoy leí, y no me vas a dejar mentir, sobre todo porque estabas ahí, fue una reunión de gabinete ampliado de Horacio Rodríguez de Larreta en el Colón, en tu casa. Así es. Y Jorge Macri, que sería el candidato único porque lo bajaron a Quiroz. El candidato único del PRO, pero hay otros candidatos dentro del Junto por el Cambio. Contó en primera fila ahí en la reunión. Y Jorge Macri llegó último, no me digas que fue por un paro de colectivos porque no se lo toma. ¿Qué pasó? ¿Está todo mal con Macri? No, en principio empezaste hablando de Mauricio, de Jorge Macri, tío. Y bueno, la familia, por eso te dije. No, ni bien empezó el discurso, la presentación, es una presentación muy importante, muy medular, sin duda, hablando de la actual situación, del proyecto del país, etcétera, etcétera, mencionó que había avisado Jorge Macri que llevaba con retraso, eso llegó unos minutos de retraso, pero eso no es importante, es un asunto menor. La otra pregunta, la que haces, sí, las diferencias con Mauricio Macri, sí, están allí, ¿cómo la vamos a negar? Sí, que están allí, que cada uno tiene ese estilo, no lo vas a encontrar Horacio diciendo palabras destempladas en relación a sus adversarios, pero las diferencias están allí. Tenemos dos concepciones distintas y bienvenidas que se expresen. ¿Cuál es el problema? De nuestro lado nunca diremos cosas, que ataquen lo personal como algunos adversarios si lo dicen y hoy decían ese discurso, en esa presentación que hace referencia, Horacio también lo decía, por más que digan cosas que puedan ser ofensivas hacia mí, yo nunca voy a decir cosas ofensivas a esas personas que las están diciendo de mí y todos sabemos a quién se refería, así que queda claro, pasan 60 y menos, 60 días para las elecciones, en estos 60 días el clima va a estar callado porque son así los momentos previos y sobre todo hasta yo creo que el 24 de mayo al 24 de junio aflojen con los cordobeses pobres que tienen la elección ahora en dos semanas. Por eso como viste no dije ni una sola palabra con respeto, es una provincia que yo amo, vivo medio cordobés, vivo una parte de mi año, vivimos allí en un lugar en la cumbre que adoramos, tengo un enorme profundo respeto por supuesto por todas estas decisiones provinciales, sé la importancia que tienen los liderazgos locales, así que sobre eso lo único que decimos es nuestros candidatos son estos y hablamos con mucho y escuchamos con mucho respeto las opiniones internas de las dirigentes, no solamente los dirigentes políticos sino todos los electores, la comunidad, la sociedad cordobesa. Te digo Jorge que recién cuando hablé con... Te doy una perlita, recién cuando hablaba con Dante Rossi que es radical cordobés, su enojo era muy grande con Morales, con Morales, porque es el presidente del partido de ellos, allá no lo recibió a Luis Juez, le dijo quién te invitó cuando tiene un poquito de voz y voto y ahora este lunes que es la convención radical están, pero si se suspende mejor. Esa es una discusión nuevamente, se respetó enormemente porque es una discusión interna de la provincia de Córdoba que es una provincia maravillosa con dirigentes estupendos de distintos partidos, todas sus opiniones para mí son valiosas porque están hablando de Suter, Runio y en eso y para mí es sagrado, es sagrado en eso, no hay que meterse, lo único que hago y hacemos un voto para que las discusiones por nuevamente calientes que sean pero lleven, vayan por un buen carril y que haya acuerdos porque en eso hemos sido claros, nuestros candidatos son allí, pero punto, cuando hablamos de cómo queremos encarar, no solamente, ese es el punto que quiero enfatizar, no solamente la estrategia electoral que sin duda es importante pero que es el principio pero no es la historia en serio, la historia en serio es cómo transformamos el país, cómo se gobierna, es para nosotros con una ampliación de la base electoral que entonces sea fuerza para convencer a la gente, para tener las leyes en el Congreso, sino cómo vas a sacar las leyes, qué vas a empezar a llamar a uno por uno para cada situación, eso es hacerlo con un programa establecido y que le decís a la sociedad somos todos estos que queremos ir por ese lado y nos comprometemos en sostenerlo. Porque te hago la última... Ese camino y el otro camino sí lo hemos probado y así no fue, hemos fracasado y estamos hoy en la situación que estamos. Te hago la última cortita y desde ya te agradezco el tiempo que me estás dando. Te me vas a ir por la tangente, ya te veo, te conozco, igual te lo pregunto. Carrió dijo que Macri tiene un lado muy oscuro. Coincidís que tiene un lado oscuro y no me matas la de Batman porque otra te mato. Pero no... Sabes el aprecio que tengo. Es que no creo que sea trascendente, no creo que es importante que uno hable en términos personalizados. Porque nuevamente, si a quien fuera, si lo dice Macri, si lo dice Juan, Pedro, yo estoy en contra de creer que una fuerza política pequeña puede hacer solo por más que ganen las elecciones, pueda gobernar y pueda transformar este país. No me importa quién lo dice. Nosotros nos estamos oponiendo a una concepción y además, si vos crees y es lógico subrayar la diferencia, están allí. Son lo suficientemente suculentas esas diferencias como para no dejarlas de lado y es innecesario y yo le lamento que algunos otros que se refieren a nosotros y sobre todo a Horacio que es quien obviamente lidera todo este espacio y espero ser el próximo presidente que tenga que recibir esas cosas en vez de una discusión. No, discutamos por qué sí o no una ampliación. Llevarlo al terreno personal no me parece, no lo he hecho nunca en mi vida, no me gusta eso y la sociedad creo que lo está diciendo a los gritos paren con eso es un asunto suyo no hablen más de ustedes hablen de las ideas y de lo que van a hacer. Jorge, como siempre es un placer hace mucho que nos hablamos y te agradezco un tonazo. Hagámoslo más frecuentemente. Hagámoslo más frecuentemente. Te digo, si llega a ganar la previa, la paz, la reta, vos canciller si aquí a la China es lo que te digo. No, no, no. Yo tengo que trabajar donde fuere. La pasión es esto. Un abrazo grande y a toda la audiencia muchísimas gracias. Otro enorme, muchísimas gracias. Era Jorge Tellerman, titular del Teatro Colón y uno de los hombres de Rodríguez Larreta. Ya venimos. 28 34 58 73 No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conocés más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria Buenos Aires Ciudad Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Mirá Respirá Disfrutá su gastronomía Despejate Entre Ríos Hace bien Gobierno de Entre Ríos Amerian & Merit Hoteles Primera cadena hotelera Argentina 3, 4 y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park Amerian Ejecutive Córdoba Amerian Buenos Aires Park Merit San Telmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año No válido para fines de semana largos Amerian & Merit Hoteles Infórmate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios 1220 28 34 58 73 No importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro Conocés más en buenosaires.gov.ar barra Terminala Secundaria Buenos Aires Ciudad De un tiempo perdido Esta parte de esta noche ha venido Un recuerdo encontrado Para quedarse conmigo De un tiempo lejano Esta parte ha venido Esta noche Otro recuerdo prohibido Olvidado en el olvido Sentimentalmente Sentimentalmente Para remediarlo Voy a quedarme contigo Para siempre Pero puede que te encuentre Últimamente Entre tanto me confundo Con la gente Sentimentalmente Nuestro por ahora Sentimentalmente Es el nido Es el nido Que el olvido Ha destruido Y si el viento Me devuelve A tus orijas Serenamente Será dormido Serenamente Será dormido De un tiempo lejano A esta parte Ha venido perdido Sin tocarme la puerta Recuerdo entrometido De un tiempo olvidado Ha venido Un recuerdo mojado De una tarde de lluvia Bueno, bueno, bueno Seguimos Seguimos acá Con toda la información Son las 15 y 47 Con este equipo Que es excepcional Con Matías Con Javier Con Natalia También ahí En la operación Y bueno Recién hablamos De la interna Del oficialismo También Pasamos tanto Por Jorge Tererman Como por Dante Rossi Del oficialismo Perdón En Córdoba Y del oficialismo Acá en la ciudad De Buenos Aires Que sería la oposición A nivel nacional Pero también Vamos a hablar Con alguien Del frente de todos Porque no escapan A las internas Es como que están Los dos disputando La pole position El gobierno La oposición Quien se pelea más Depende de la semana Van ganando Es así Y si no me lo podrá desmentir El propio diputado Daniel Arroso A quien ya tenemos En línea Daniel María Eugenia Los saluda Muy buenas tardes Y gracias por atenderme Buenas tardes María Eugenia Y feliz día El periodista Para vos Y para todos Los que están en el piso Muchísimas gracias Daniel Realmente Bueno Es así Esta semana Digamos que Las disputas La tomó la oposición Pero si no La toman ustedes Se van turnando Sí Eso realmente No es bueno No es bueno Que se fragmente El sistema político Está claro Que siempre Hay los cierres De listas Y las listas Cierran El 24 de junio Hay tensión Esas dificultades Pero la verdad Que para fortalecer La democracia Hay que tener Coaliciones Partidos políticos Fuertes Entiendo yo Y almacenar El supermercado Y si le alcanza No le alcanza Yo vivo así Y por eso lo veo Y siente Que se discuten Temas que no tienen Que ver con la realidad Una forma De achitar Esa distancia Es por lo menos No generar tantas Internas Y tantos conflictos Bueno Según Cerruti La vocera presidencial El consumo Explota Los teatros Explotan Y el mismo presidente Dijo que la gente Ahora hace cola Para ir a los restaurantes ¿Te acordás? En el último fin de semana A largo La Argentina Tiene realidades Distintas Efectivamente Hay altos niveles De consumo Cualquiera Vaya a un restaurante A cualquier salida En los grandes centros urbanos Es así Pero es un poco Reducido Daniel Sabemos de la pobreza No, no Y por eso decía Y junto con eso Hay un montón de gente Que no llega a fin de mes Y hay un montón de gente Que no llega a fin de mes A un contrabajo Y está pasando algo Que no debería pasar Y es que baja La desocupación Pero sube la pobreza Normalmente Cuando baja La desocupación Así que cuando hay más trabajo Hay menos pobreza Acá baja la desocupación Pero como la plata no alcanza Y hay un montón de gente Que es pobre aún trabajando Sube la pobreza Básicamente El problema Es el precio De los alimentos Es La leche A 300 pesos El kilo de pan A más de 700 pesos Y el asado A más de 1.800 pesos Daniel ¿Te pronuncias Por Daniel Scioli O por Sergio Massa? A mí me gustaría Que Sergio Massa Fuera presidente Yo creo Seriamente Que sería No solo un muy buen candidato Sino un muy buen presidente Es alguien que se ha preparado Objetivamente Que conoce Energía Conoce Seguridad social Conoce Sí Primero Realmente Tanto circulante De dinero Está claro Que es parte Del problema Otro Es la intermediación Porque el tambero Saca el litro Y un 90 pesos Y termina en 300 En la gondola Yo presenté un proyecto De ley Para quedar 400 Mercados centrales Donde el productor Vende de manera directa Y baja el precio Otro punto Es el tema del crédito Gran parte De las familias Están endeudadas Y arrancan En el mes De menos 10 Debiendo plata Y de los pequeños Productores Y se deuda Para comer Absolutamente El problema En la argentina Es el sobreendeudamiento La persona El circuito Es así Primero paga el mínimo Con tarjeta Y patea para adelante 150% de interés anual Después la financiera De esquina La vuelta Que vende droga Que tiene Billetes Y da crédito A cualquier lado Y termina Casi 300% De interés anual Esa persona Arranca el mes Siguiente Debiendo plata Entonces tapa Todos los agujeros Y le queda Larguísimo el mes No solo le pasa A las familias Que para mí Es el problema Es grave Sino a los productores Y por eso Parte del problema Y yo creo que también Un plan antiinflacionario Tiene que regular Un conjunto de alimentos Leche, carne, frutas Y verduras Lo que es la canasta básica No puede tener Una regla que el resto Mi opinión es que No es posible Que un gobierno En sus últimos meses Haga un plan antiinflacionario Pero no el gobierno De la otra semana Sino cualquier gobierno En esa situación Pero que esto Hay que plantearlo Discutirlo en la campaña electoral Y lo deberá llevar adelante El próximo gobierno Ahora por ejemplo Vos decías que Habías presentado Unos proyectos Acerca de alimentos En el mercado central Yo recuerdo Hace un par de semanas Que el propio Massa Dijo que iba a haber Precios diferenciales Ahí en el mercado central Creo que lo anunció Un domingo a la noche El lunes a la mañana Estaba gente de la AFIP Parece a propósito O sea Esa es la típica interna Que decimos del gobierno Porque la AFIP En el mercado central Cuando sabemos Que no dan facturas Si hay evasión Bienvenidos al mundo real Justo cuando había hablado La noche anterior El propio Ministro de Economía De que le iba a dar Un impulso al mercado central Es a propósito Yo lo que creo Es que hay que hacer 400 mercados Mi proyecto de ley Marca 400 mercados centrales En todo el país Básicamente Porque opera como El mercado central Y como concepto Es que el productor No hay vende De manera directa Sin intermediación Eso naturalmente Que tira el ministro de economía Se la sabotean Se la sabotean Y ellos dicen Y ellos dicen Algo que es cierto Y es que Los maestrinistas Le venden a eso Por arriba El precio justo O sea Que no tienen forma De vender a ese precio Porque compran Más alto Bueno Necesitamos Llegar adelante Todas las cadenas Y además Si creo Que tenemos que mejorar Los ingresos Será a través Un montón de suma fija O algún mecanismo Pero lo que es objetivo Es que hoy Una pareja joven Que los dos Tienen trabajo formal Puede que sean pobres Porque no llegan A la línea de pobreza Que son 203 mil pesos En Argentina Ahora Insisto con esto Una Digamos La ministra De desarrollo social Un puesto que vos Tuviste durante Muchísimos años Tolosa Paz Brega Porque el candidato Sea Anil Scioli Sabemos todos Que son casi enemigos Íntimos Scioli y Maza Y pareciera que Insisto La política Como hablábamos Al principio Muy alejada De la realidad De cada uno De los ciudadanos Insisten En hacer Grandes planes Para la tribuna Y no ocuparse De la vida diaria Del bolsillo De la gente ¿Cómo avisarás De aquí A fin de años A sabiendas De que No se puede hacer Grandes cambios Profundos cambios Que necesitaría El país Lo que se me parece De concentrarse En dos ejes En este corto plazo Uno Es lograr Que efectivamente Esos 1900 productos Puedan tener Un mecanismo Para ser controlados Y que lleguen Hasta los comercios Más pequeños Para mí Ahí está la clave El problema hoy Es lo que es el comer Y el problema hoy Es cuánto La familia destina Para la alimentación Y las familias Pobres Históricamente Desde siempre Sus gastos Son alimentación Y transporte Entonces Si sube Los alimentos Y sube El transporte Se les complica La vida Yo creo Que hay que poner Todo el esfuerzo Ahí A mí me parece Que hay que evitar Debates estériles Y poner todo El acento En consolidar El precio De esos 1900 productos Y segundo Mejorar los ingresos Y ahí sí Un debate Que para mí Es válido Es el tema Del aumento De suma fija Es decir Si yo gano 100 mil pesos Si es 50 mil pesos Como un ejemplo El aumento Para todos los que trabajan A mí Que gano 100 mil pesos Me es un impacto Importante 50% Otro que gana 200 mil Es el 25% Es decir Es una medida Progresiva Mejora objetivamente A los que menos tienen Sergio Massa No dijo oficialmente Que era candidato O precandidato A presidente ¿Vos tenés algún dato? No Dato no tengo ninguno Y además Creo que estas cosas Siempre se definen Al final A mí me gustaría Que sea candidato A presidente Pero no lo defino Yo en absoluto Y siempre No solo en el peronismo Sino en general Los cierres Las definiciones Reales Se dan los últimos Dos o tres días Creo yo Todo se va a acelerar Entre el 20 Y el 24 de junio Más o menos Si fuera candidato ¿Debería renunciar Al ministerio? No, no lo sé Eso realmente No lo sé Me parece que Acá Digo más allá La mejor campaña Que nosotros Podemos hacer Es decir Oficialismo Es tener buenas Políticas públicas Es encarar Algunas acciones Que claramente Puedan atender Insisto de vuelta El precio De los alimentos No veo Esa necesidad De la renuncia Pero habrá que ver En el momento Lo que sí está claro Es que acá Está creciendo La extrema derecha Yo creo que eso Es muy negativo Para la Argentina Y crece Por el desencanto Por la ruptura De la relación De la sociedad Con la política Cuando la extrema derecha Argentina dice Acá hasta la política Tiene razón Porque las cosas Realmente no están funcionando Después cuando dice Se pueden vender bebés O se pueden vender órganos La misma familia dice Bueno, para Hasta ahí no Es evidente que acá Hay un crecimiento De los extremos Yo creo que eso Es muy negativo Para el país Claro, pero cuando Millet dijo eso Se estancó En las encuestas Ahora está en silencio Porque está viendo Cómo se pelean Atrozmente Tanto el oficialismo Como la oposición Y ahí sube Si no, si ha visto La boca a Millet Lo que tiene que hacer Es cerrar la boca Nada más No, no, eso está claro Y está claro también Que más allá De la responsabilidad Si la responsabilidad mayor La tiene quien gobierna Es muy negativa La pelea política En general Pero siempre La mayor responsabilidad De quien está gobernando Yo creo que nosotros Frente de todos Tenemos que concentrarnos En precios de los alimentos Y en mejorar los ingresos De las familias La última Y te agradezco Ya el tiempo Ayer el presidente Alberto Fernández Dijo que hay demasiado Más que nada Dijo Hay un abuso desmedido De la libertad de prensa ¿Estás de acuerdo? Yo hablo mucho Con Alberto En varias oportunidades Es un claro defensor De la libertad de prensa Eso te digo No hay duda Porque lo que dijo No pareciera Pero ha sido Si ahí es lo que está claro A mi modo de ver Que Alberto Es un institucionalista Ha respetado las instituciones Le gusta más o menos La política pública En cara Si el gobierno Hace tal o cual cosa Pero no ha Pasado por arriba En mi opinión Ninguna institución Yo creo En la libertad de prensa Yo creo En la libertad de información Mi opinión Es que con 40 años De democracia Y con debates Sobre la democracia No solo en Argentina Sino en el mundo Una pata clave De la democracia Es el periodismo Y sobre esa base Alguien le podrá gustar Más o menos Lo que dice Tal o cual periodista O tal o cual editorial Pero en esencia Una de las bases Del mejor sistema Que tenemos Que es la democracia Es la libre prensa La libre información Daniel Arroyo Como siempre Un placer Hablar contigo Y gracias por atendernos Gracias y buenas tardes Muy buenas tardes Ese era el diputado Daniel Arroyo Diputado nacional De Frente de Todos Y me quedé sin tiempo 16 en punto Una maravilla Lo mío Gracias a todos Gracias a Javier A Natalia A Matías Y a ustedes Que están ahí Del otro lado Del micrófono Nos vemos Próximo miércoles A las 15 Mucho más Punto de Impacto Chau Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios